De brillar Tienes que sacar afuera Todo lo que dentro quema Tienes que escuchar el corazón Tienes que saltar barreras Algo está cambiando Vuela, libera tu instinto En el amor El tiempo pasa El tiempo va Como van los ríos Que van hacia el mar El tiempo es como una estrella Fugaz Si no queda tiempo Para amar Y mañana Será mañana Entre cielo y mar Donde siempre será De primavera y cada día nos regalará Un cielo azul para volar Para poderte amar Si estás conmigo Si estás conmigo La llám那 De primavera y cada día nos regalará Por cero De primavera y cada día nos regalará Hasta la primavera y cada día nosugú Works Y cada día nos regalamos